y masi si no lo puedo levantar boludo viva 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 veni puto lo levante viste se me fue la mierda a vuelta hijo de puuuu veni vaso viva si tu tenias aca recien le aflojaste la estrella no, la estrella esta como estaba el coletazo y se fue el lo tengo arriba el lo tengo arriba el lo tengo arriba pero de puta lo tengo robado a un costado ay el mio los mio ah no esta robado si levantalo da la foto para 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 se me va a caer aca que se vean vamos a ver voy a caer